Tras la cena al médico estuvo cantando tangos, hasta que David y yo nos quedamos solos y él me propuso que escribiéramos juntos una canción. Había una guitarra y David era músico. Cuando la finalizamos, cogimos las llaves de la casa y nos alejamos por el camino, en dirección a Castildelgado, guiados por la luz de su frontal, hasta que estuvimos lo bastante lejos, como para estar seguros de no ser escuchados. Y sentados sobre el polvo del camino estuvimos cantando y suspirando bajo la vía láctea. Orieta, advertida a la mañana, fue piadosa con ese acto poético.